Buenas noches, mi nombre es Cristina Daniela Cabrera Vázquez de la Licenciatura en Psicología del Grupo 7001. El día de hoy voy a hablar acerca del aprendizaje organizacional y responderé una cuestión desde un punto de vista muy personal acerca de quién se tiene que hacer a cargo de la capacitación del personal dentro de una organización o una empresa, si el área de recursos humanos o el área gerencial. Voy a comenzar con lo que es el aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional es un proceso mediante el cual se crea, se retiene y se utiliza el conocimiento dentro de una organización. Este conocimiento puede ser creado por la empresa o la empresa puede también tomar ciertos conocimientos de algunas otras organizaciones para poder ponerlo en práctica en ellos. Hay que tener en cuenta acá o siempre y cuando que no vaya en contra de sus valores, de su misión o de su misión. Ese aprendizaje organizacional puede ser evaluado mediante una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es una relación como tal que muestra el éxito que se obtiene durante un periodo de tiempo determinado. Dentro del horizontal se ubica el tiempo y en el área vertical se ubican las metas o los objetivos que se van cumpliendo durante ese tiempo. Lo ideal de una, bueno, de la evaluación del aprendizaje organizacional, pues es que normalmente toda esta curva vaya hacia arriba. Es decir, que se van cumpliendo las metas o expectativas de esta organización o de esta empresa. Lo ideal es que esto vaya siempre hacia arriba. Cuando nosotros tenemos este tipo de puntos, podemos demostrar que nuestra organización es eficaz y es efectiva. Si nosotros tuviéramos un crecimiento o un decrecimiento, entonces podemos ver que aquí algo no está marchando bien dentro de nuestra empresa. Si nosotros tenemos este tipo de resultados, vamos a tener personal realmente capacitado, va a ser eficiente, va a aumentar su productividad. Y esa productividad a nosotros como empresa o como organización se nos va a ver reflejada de manera monetaria. Nosotros aquí vamos a poder ver lo que es el saber hacer, tanto del trabajador como de la empresa. El objetivo principal del aprendizaje organizacional es darle experiencia al trabajador para poder mantener la competitividad dentro de un entorno de cambio. Es decir, que nosotros nos podamos seguir adaptando, nosotros nos podamos seguir revolucionando dentro de un periodo de tiempo. Por ejemplo, un buen aprendizaje organizacional lo podemos ver en grandes empresas, las cuales se han mantenido a flote durante un periodo de tiempo muy amplio. Es decir, ellas se van revolucionando, se van adaptando al cambio. En estas podemos decir que hay una buena cultura de un aprendizaje organizacional. Sin embargo, también podemos tomar ejemplo de ciertas empresas que han durado muy poco tiempo dentro de los mercados. Y aquí podemos ver que no han tenido la suficiente cultura de un aprendizaje. No han tenido un aprendizaje para poder seguir avanzando, para poder seguir siendo competitivos dentro de este entorno. Tenemos unas etapas que son del aprendizaje organizacional. Está dividido en cuatro eslabones. El primero se le llama inconscientemente incompetente. Es decir, que no tenemos el conocimiento de que no sabemos. No nos damos cuenta de nuestra incapacidad de llevar a cabo ciertas funciones. El segundo nivel es el conscientemente incompetente. Aquí la persona o la organización como tal es consciente de que no tiene los conocimientos como tal y sabe que tiene que poner en marcha algún plan para poder adquirirlos. En el tercer eslabón tenemos al conscientemente competente. Es la persona, la organización o el individuo que está consciente de lo que sabe, pero todavía necesita refuerzos o todavía necesita apoyarse un poco más, tener un poquito más de herramientas para poder llevar a cabo sus tareas. Y por último tenemos, digamos que el ideal, que es el inconscientemente competente. Es decir, que hacemos las cosas ya por inercia, que no necesitamos como tal. Ya no necesitamos tantos refuerzos. A lo mejor sí necesitamos mucho material, pero ya lo hacemos por conocimiento, porque nosotros ya sabemos realmente hacer las cosas. Se hacen automático, por decirlo de esta manera. Bueno, es la parte del aprendizaje organizacional, lo que yo entendí. Nosotros podemos ver que la mayoría de las empresas o el ideal de la mayoría de las empresas o de las organizaciones es tener un buen aprendizaje en base a la experiencia. Todas las empresas y todos los individuos aprendemos en base a la experiencia. A lo mejor no es tan correcto que vayamos todo a prueba y error, pero de cierta manera tenemos que aprender y también tenemos que aprender a evaluarlo cuando estamos en este medio. ¿Para qué? Pues para el final de cuentas poder llegar a un éxito y ya que estemos hasta arriba, pues poder mantenernos en ese lugar. Por otra parte, por el lado de la... Bueno, eso sería todo por el área del aprendizaje organizacional. En cuestión de la pregunta de a quién le compete la capacitación de un personal al área de recursos humanos o al área de gerencia, yo opino que le debe competir a las dos áreas. Entonces, ¿por qué somos parte de una empresa o de una organización? Entonces, yo como recursos humanos, mi deber es saber cómo funciona la empresa. A lo mejor no, por ejemplo, si estamos en un área productiva, no sé cómo funciona 100% una máquina, pero sé que está ahí. Sé que la utilizamos, sé que la vamos a llevar a cabo en algún área de producción. Yo debo de tener en cuenta qué es lo que el trabajador necesita saber acerca para poder llevar a cabo su trabajo. El área de gerencia, pues también normalmente podemos ver que no se involucran tanto como tal en las áreas operativas. Entonces, todo el área de gerencia, todo el área de recursos humanos y áreas productivas, pues deben de poner empeño en las capacitaciones que le dan a todo su personal para poder potencializar a las personas, como lo habíamos visto en ciertas clases, pues para poder sacar a flote el talento humano de cada uno. Entonces, pues yo creo que la capacitación realmente compete a todos. Y también, pues es un peso muy importante el que lleva tanto los capacitadores, la gerencia, el área de recursos humanos dentro de una empresa. Realmente sin ellos, pues no podría salir a flote. Todo es un conjunto y todo funciona de esta manera. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Gracias.